¡Venga un puerto de noche, el mundo en medio de la noche! ¡Venga en las noches, la vieja, la luna, y hoy me dais cantar! ¡Venga un puerto de la noche, la luna, con el trinco de la noche! ¡Venga un puerto de la noche! ¡Venga un puerto de la noche! con la gente, con la gente, con la gente